... Luis Celorio presenta en su nueva muestra, titulada Venus en cinta, una serie de obras que tratan sobre todo de la representación de la sensualidad de las formas curvas de la mujer, con una gran libertad de planteamiento, independientemente de la actitud, la perspectiva, el escorzo o el detalle de las diferentes obras expuestas. El cuerpo femenino, además de los rostros o la mirada, forman parte de las principales líneas troncales del trabajo figurativo de Luis Celorio. En esta exposición se reflejan por una parte las fábulas míticas de la cultura mediterránea que idealiza la figura de la mujer diosa en su encarnación como Venus o Afrodita y por otra se normaliza la representación femenina con un enfoque actual absolutamente contemporáneo. La diosa nacida directamente mujer adulta o la mujer como diosa madre, embarazada y humanizada por tanto y formando parte de una dualidad recíproca de divinidad y naturaleza, es representada indistintamente. Desde el puís a la cadera o desde los muslos a los hombros, el autor hace un recorrido que podríamos denominar geográfico, como si de una aventura de exploración de un mundo nuevo se tratara. Bueno, esto es un cambio de la última exposición que hice en Córdoba y se basa todo en dibujo, en la técnica de dibujo de tinta china con témpera blanca, tinta china negra. Luego la temática es solamente el cuerpo de la mujer, básicamente es una excusa para recrear una serie de trabajos y tocar por encima diferentes actitudes y en alguna medida también recreo un poco los mitos mediterráneos de Venus y también la mujer idealizada, pero también por otra parte la mujer de hoy y la mujer moderna. Bueno, después de una serie de trabajos, yo siempre tengo un poco de dificultad en los títulos porque quiero que redondeen la obra o en alguna medida acompañen y que haya varias lecturas. El título sea algo más, como a veces la forma de montar los dibujos o en series o en conjunto. Entonces, más bien fui buscando los autores que tuvieran que ver con lo que yo hacía. En este caso he escogido sobre todo gente, o poetas de la generación del 27, tanto españoles como también hispanoamericanos. Entonces la idea era que el poema se adaptara al trabajo del dibujo. Incluso en algunos casos, o en muchos casos, le da título al poema. El poema le da título al cuadro. Sí, yo siempre he trabajado en serie en alguna medida. El cambio es porque mientras que en las exposiciones anteriores hay dos líneas, una de ellas es la expresión, la mirada, que es sobre todo, por lo que más se me conoce quizás, hay otra línea que no es secundaria, pero sencillamente la he desarrollado menos, que es el cuerpo como expresión. En este caso no hay mirada, no hay ni siquiera cabeza. Entonces es más un enfoque mucho más directo, más cercano al cuerpo femenino, entendiendo las posibilidades que tiene por la iluminación y las formas. Entonces es un lenguaje de formas, es un lenguaje casi diríamos escultórico. Bueno, en lo que es la pintura figurativa, el cuerpo como tal forma parte de la enseñanza del pintor cuando estudia en un centro académico. Es decir, el desnudo forma parte del conocimiento de la pintura. El cuerpo humano, igual que el retrato, ha sido básico en otra dimensión para entender la expresión. Entonces en este caso es cierto que no se ven muchas posiciones de desnudo, cuando realmente debería ser bastante común, pero no de ahora mismo, ni por cuestiones, digamos, de pudor o de censura, sino porque desde hace varios siglos el cuerpo como tal es un modelo a seguir en cuanto a la pintura y dibujo figurativo. Sí, bueno, yo tuve una etapa o la he seguido teniendo de escultor. Es decir, de hecho las formas que yo hacía entonces eran formas abstractas, pero lo llamaba piscis, que eran formas también muy sensuales, muy redondas. La forma en mi caso siempre es muy... el trabajo es muy redondo y muy sensual. Es decir, me atrae mucho más la curva, evidentemente, que la línea recta. Y en este caso también, evidentemente, el cuerpo femenino se adapta perfectamente a esta forma de trabajo. Bueno, las anteriores posiciones se han basado en el óleo. Claro, evidentemente, la capacidad del óleo en cuanto a las gamas y a la veladura es muy alta. Pero en este caso, aunque sean en blanco y negro, básicamente, lo que sí he buscado es que no perdiera la capacidad de cama de grises y fuera muy sutil. La técnica empleada en lo general va por veladuras de tinta china con témpera laguada. Y son capas diferentes de lavador, de rascado, de vuelta a poner, hasta que consigues que esa forma, ese volumen, tenga la luz y la consistencia suficiente para ser apto como dibujo. Bueno, aquí tenemos el origen, quizás. Esto es el nacimiento de Venus. En la tradición pagana, en los cuadros, por ejemplo, del Renacimiento de Botticelli, Venus nace del mar, surge del mar y montada en una almeja, como todo el mundo sabe, y empujada por los vientos. El interés aquí es que, en vez de una almeja, entiendo que Venus nace como una cristalidad, ya está formada y se desarrolla a partir del cuerpo y nace espontáneamente, en alguna medida. Hay un dato, yo creo, interesante destacar. Venus representa, en alguna medida, siendo un mito pagano, la mujer de poder, la diosa Venus, pero además una mujer libre, en contrapunto con el concepto cristiano de Eva, que es la mujer que tiene vergüenza de su cuerpo y nace y tiene la carga del pecado. Entonces Venus es una mujer libre, la mujer que podría identificarse, en alguna medida, con la mujer contemporánea de hoy. Bueno, estos son un cuadro complejo, porque son dos que tienen que ver entre ellos, y es el giraluna. Se trata de hacer las fases de la luna con el cuerpo de la mujer. Entonces va desde la luna llena, con sus cuatro fases, de cuartos menguantes, crecientes, etc., a la luna nueva, con las mismas situaciones. Como veréis, cambia la dirección de la luz, igual que cambia la luna. Y es utilizar el concepto de la nalga, el culo de la mujer, como un planeta, subirlo, digamos, en un concepto grandioso y universal. En este caso estamos ante lo que llamamos ecuménicas, que viene de un poema de Fernando Quiñones, que dice en la parte esta, redondas ancas ecuménicas. Es decir, eleva el concepto del culo de la mujer a un nivel también de orbe, que es como el mundo. Entonces, la excusa ha sido hacer unos giros, similares a la gira luna, pero en unas perspectivas diferentes, acercándome, entrando en laterales, donde el culo forma parte del primer plano siempre de lo que vemos. En esta pared están colocadas en serie la danza del vientre. La danza del vientre, que no es la danza oriental, que todos conocemos, sino que es la danza de la embarazada, en alguna medida. Y también recreamos ese juego que puede hacer el cuerpo de la mujer embarazada, que aparentemente puede ser menos bonito que una mujer que no esté encinta. Y, sin embargo, destacamos, o destaco aquí, la capacidad y la fuerza del volumen y la expresión que tiene ese cuerpo. Bueno, esta es una serie que se llama Tú des curva y exalta, efectivamente, la sensualidad de la curva de la mujer mediterránea. El montaje va en contrapuestos, es decir, va un frontal y, sobre todo, el trabajo es de la cadera, es un poco el modelo de mujer de las películas del neuronalismo italiano, de Sofía Loren, la matrona italiana o la matrona mediterránea, por decirlo de alguna forma. Y la se quería montar de esta forma, que en algunos casos está muy exagerado esa, que es también la mujer española clásica, el cuerpo de ánfora, de ánfora romana, que tiene una cadera amplia y siempre con mucho más picado el cuerpo. la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!